Más sucio Porque ya están viendo en la pantalla No lo voy a nombrar Porque das mala suerte Yo digo no Salgo en B Blizz, está el matador Guillermo, Giovanni Gamer, Lancer, Oturo, Commander Ya los conocen todos Salen en X-Video Acá está Giovanni Ay Giovanni Uy 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 Saludos de Clan Revolución Uff Mira lo que son estos chicos No me hace gracia Turbo y el matador Oh si, vinieron tan ful Fue hacer la sucia con el Fede Ah, son 3 escorpiones Ah, qué culo Un número de escorpiones Mira lo que es eso Uy, y yo soy pelotus que tengo Ahí está Me lo estoy violando, ahí está Te lo paralizo para que lo tengas Muy bien, le damos el last stand Bueno, yo les aconsejaría volver a casa Porque nos van a partir la madre por atrás Otro Otro La puta Pero no ves que están los bits Mucho escorpión Pero no están dando más Saca Otra vez Otra vez La puta madre ¿Cuántos escorpiones hay? Había dos Hay un Nirvana Hay un Nirvana Hay un Nirvana Un Nirvana Vámonos De regreso Le hemos reventado el que andamos jodiendo Jejeje Dale, ahí se ven el Nirvana Hay un Nirvana Un Nirvana Un Nirvana Pero este tipo Hemos reventado en primero Somos mejores los otros ¡Bueno! Me hicieron bot Uy, es que me va también Salgo en B porque hay alguien que necesita ayuda Sí, yo cabrón ¡Dos dos! ¡Te voy a salvar la vida! ¡Te voy a salvar la vida! Vale... No, es que no se puede subprimir esa cosa Pero por dios, ¿no le baja la vida? No ¡Me cago! ¡Casi le pego laza a Tony! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Ya no tiene habilidad Ya, ya no tiene ¿Cuánto le dure la... ¡Oh, no! Probámele aquí Como cinco segundos O sea Ay, no, no, no Ahí viene otro Otro bicho Ah, dos bichos Aguanta Ahora sí Dale, Lance Lo tirale a... Ah, cago en la puta Se hizo un bici Vamos por ahí... Ya que tiene escorpión ¡Uy! ¡Uy! Se escapó la sucia rata Inmunda Sí, se fue Al caudillo ¿Dónde en casa? Dale, dale Guille, caudillo ¡Uy! Uy, ya no Ya se leó Y se leó Y se leó el mosquito A ver Es un Haojun Es un Haojun Es un Haojun Es un Haojun Me activo el overpower Con Facebook Con Facebook Eso sí saben El lado oscuro de los youtubers Uh, me hicieron bomb Fue ese matador Fue ese matador Vale, vale, vale Nadie habla de eso, ¿no? Nadie habla de eso Y a poco se habla ¡Ey! Y vamos ganando 9-9 Me conto así no me matan 9-9 No está total ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo es eso posible? No entiendo Estamos 9-9 Es que no le entiendo No le entiendo Aún le entiendo No sé qué está pasando ahorita No le entiendo No le entiendo No le entiendo No le entiendo Le puse suprimir Bueno, lo suprimir Bueno, lo suprimir En lugar de que metas el brazo Te lo van a meter a ti, bro Te lo dije Te donaste, matador Te donaste Te donaste Cuidado con esa rabanita, eh Tirale, Guille Tirale, Guille Raban, Raban Guille Yo soy aquí Va a venir por mí Va a venir por mí Va a venir por mí Me cago en la p*** De aquí ya lo reventa No, no, no No, no, no Ahorita lo reventamos No, 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 no Vene, vene, vene No, fuerte No, fuerte Ahí vienen sus compañeros Ahí ya lo reventamos Vale, vale Vientos, vientos, vientos No, no De aquí no pasa, de aquí no pasa Sí, sí No, por ahí no pasa Pero no le saco nada, Naturia Ahí está Ah, que despechanchito el lascan Recuerda que eres Farc, güey Uy, ya le pegué el lascan A ver, a ver si Muy bien, eh, reventado a uno Matenlo, boludo Hay que entrar, hay que entrar Giovanni, matalo, gracias Es que hay puro lechero aquí Mira lo que tiene, Giovanni Mira lo que tiene Mira lo que tiene Una hibridación No, le pone piñatas a Lincoln Hawk Bueno, me saco Me saco, me saco La pobreza Piñatas, culiao Denle algo, Pixonic Denle algo, pobrecito Dale un sándwich Dejen de hinchar las bolas No puede salir con piñatas Vamos a ver Rabanito, Rabanito Muy bien Vamos empatados Empate, empate Empatados Venga, venga, venga Dánselo, cubre el teclado No le saco Ven, mira Turbo Command Mira lo que tiene No sabe, es mas grande las armas que el robot Ya se acaban la tachita La tachita 16-15, vamos ganando 16-15, vamos ganando Ey, que onda se andan suicidando Ya vi que se mando una El puentecito Mejor, mejor, mejor Se pudo salir a Tony Stark Se suicidó Tony Stark ¿Qué onda? Yo digo que nos están dejando ganar Yo digo Mira Yo creo que sí Fede, lo que todos están usando Mira, mira Está bien Allá viene un Un Los estagos, Fede Hay que darle la humilde poder de la volumenencia Ay Ay, dios santo Ay, usar la geología del terreno con el puto ese Sí, 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 sí De atrás me están dando De atrás me están dando Ay, imposible, es un pollo Ay Yo digo, lo tengo Lanz Lo da Atra, va a hacer la supresión Ahí va Un Lanzo lo violado Bueno, lo voy a curar un poco Bueno, lo voy a curar un poco Ah, tienes el mosquito Señor Nighting Thanks Mira Eso sí Buena, güera, ¿quién anda con mosquito? Me está apoyando mucho Fede Sí, sí Mira lo que cura, güera No, está todo tuneado, güero Eh, Black Windows No tiene habilidad, me parece Dale, yo ya estoy dando Yo ya estoy dando Yo ya estoy dando Voy por ese... Está topeísimo ese Sabe cada quien con su enemigo, cabrones, eh Muy buena Lánchelo la puta que los parió El primero que saca el titán Buena, buena, buena 18-17, güey, eh Venga Vamos, vamos, vamos Estos hijos de la guayaba No, llega por izquierda uno No, llega por izquierda uno Aguera, segundo 19-17 Fíjate ahí En Canuta te láncelo Miren, en Canuta te... Ahí está, listo Y acá no nos saca nadie Bien, bien, bien Voy por ese... Ayúmen Sí, por favor, ayúdame Sí, por favor, ayúdame Claro, hay que... Hay que cubrir terreno nada más aquí Vuelvete, volvete, láncelo Vuelvete, volvete Sí, sí, me regreso Me regreso, me regreso Ay, tengo... Me lo violo Me lo violo A este me lo violo A este me lo violo A este sí me lo violé, eh ¿Quién? Me reventaron No, vuelve Vuelve Warren, saca mi avioncito Mi avioncito Ahorita... Ese sí, ese sí ayuda Sí El avioncito va a sacarlo Intento matar Mira, déjalos que vengan Mira, déjalos que vengan Se van a volver rocos Que no pueden matar No, decíme No, decíme No, decíme Matador estás donado, Matador Te fuiste allá, culeado Vine a ayudar a Guille, bro No, Matador, salte de ahí Ese güey ya está maravilla Vegue, cae a Hawke Ahora sí, revientelo Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, es que se me está acabando la rafa acá Bien, 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 bien Te das cuenta que tiene un salto Y tiene face shift puesto El hijo de mil, p*** A ver Salte, gaste, p*** Es verdad que ya me rompieron un escudo Ojo, ojo Ahí está, ese es el truco, bol*** Venga Venga 22-20, chicos Chicos Muy bien, muy bien Esta es la buena, cabr*** Dale, dale, dale Le mató, le mató, le mató Venga, vamos a darle a ese otro men Venga, toma el brazo del bañil hermano Que te va a gustar Buenísimo Mira lo que son asesinos estos chicos Buenísimo hermano, mira nada más Dos hijos de la huella Eh, 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 necesito apoyo aquí Guillermo y Giovanni Ya que está por ese lado Ah, dale, 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 dale El Sebastián Tras Si me apoyan creo que... Tiene el rating en sus espaldas, chicos Ya que no me dejo aguantar No, 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 no No, 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 no Maten el face Maten el face Manga de puto El Black Widow ese A la bota A la bota Este... Turbo, ya le partí los escudos a Arturo Ya le di A Sebastián Uy, ya Ya se me rompí Si, ya le rompí los escudos Ahora si dale Pero dios mía Deja, dale Deja, dale Antony Sark Dale, dale No, no, no se quedaron Queda 50 50 segundos Listo No, salgo así no me matan Ya recargar, ahorita voy Le voy a llevar este... Premio para... Dale, dale Sebastián Vale, vale, dale Giovanni Bueno, bueno, bueno No puedo avanzar Hay que tratar de asegurar este kill que tienes ahí enfrente Sí, sí, sí Uy, el Hulk Agua Cuidado con Hulk Cuidado con Hulk Cuidado con este bicho Pero por qué es tan fuerte Buena, buena, buena Arriba el Podí Ya, 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 ya Por izquierda hay otro Por izquierda hay otro Chiquito de ellos Cubranme a mi culo Le estoy dando el otro Hulk, chicos El tiene 6 Bien, chico, segundos Potete, potete ese cuadrón Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, buena Buena, buena La puta que lo parió Que buena A ver Bien Langlox, muy bien 1.800.000, cabrón eh ¿Qué pasa contigo Fede? Casi 2 millones Authority Tan mamadísimo el Fede No hice nada No hice, no maté, ni uno Es que me robaron todas las kill Langlox El Turbo 9, 9 son todas las que yo que paso pero que buenos daños hicieron si estuvo bien estuvo bueno estuvo buena boludo 13 yo no se boludo te cambio el lugar matador voy para abajo si yo mate 0 que falso